Uno de los alimentos más utilizados para llegar a los requerimientos de proteína es el atún enlatado por ser muy práctico. En estos días se ha dado un revuelo por la cantidad de soya contenida en este tipo de productos. En este video quiero darte una sugerencia respecto de este y otros alimentos, para que lo tengas en cuenta y tomes mejores decisiones al comprar tus alimentos. Te recuerdo, si te gusta la información, dale un like y suscríbete al canal. Como decía en la introducción, una manera de llegar a los requerimientos diarios de proteína es consumiendo atún enlatado. Este alimento es muy práctico, puedes encontrarlo en cualquier tienda y comúnmente es sabrefácil. La cantidad que dan algunas marcas de proteína es muy buena. De hecho también el precio es algo que se puede costear. Sin embargo, como hemos visto, Profeco ha analizado algunas marcas de atún enlatado. En este análisis se muestran porcentajes aproximados de soya en estos productos. Esto podría ser muy escandaloso para algunas marcas, pero para otras pasa casi desapercibido. Veamos algunos ejemplos de esto. El primero es el atún Dolores, ya sea en agua o en aceite. Nos dice la información que de los 100 gramos de masa drenada contiene de 1 a 3% de soya. Es decir, tiene 1 gramo a 3 gramos de soya. Es muy poca soya lo que contiene. Otro ejemplo de un buen atún es el atuntuni. De igual manera nos dice la información que contiene de 1 a 4% de soya. En este caso la masa drenada son 100 gramos. Quiere decir que contiene de 1 a 4 gramos de soya. Los dos son muy buenos atunes. Ahora veamos dos de los peores casos. Dentro de ellos podemos encontrar el atún El Dorado. La información nos dice que contiene de 21 a 44% de soya en sus 100 gramos de masa drenada. Es decir, 21 gramos a 44 gramos de soya. Sin embargo, cabe destacar que el precio es mucho menor que el del atún Dolores o el atún Tuni. Que rondan de los 15 a los 17 pesos. Este atún El Dorado se puede encontrar aproximadamente en 10 pesos en algunas tiendas. Es un poco más económico que los otros dos atunes. Ahora veamos el caso del atún más destacado que contiene más soya en su producto. Estamos hablando del atún Aurrera. Este atún nos dice la información que tiene de 30 a 62% de soya en su masa drenada. Que son 90 gramos. Es decir, 27 a 58 gramos son soya. Imagínate ahora que fueran los 58 gramos. Es más de la mitad del peso drenado del producto. Como comentario, este atún es también mucho más económico que el atún Dolores y el atún Tuni. Ahora ya que hemos analizado los dos extremos. Podemos comentar que el error más grande aquí es que no revisamos los ingredientes en las etiquetas. En este caso, los atunes declaran que en su etiqueta contienen aleta amarilla y tienen soya. De hecho, la etiqueta lo dice. Si nosotros nos diéramos a la tarea de leer los ingredientes de los productos que consumimos, podríamos tomar mejores decisiones a la hora de comprar los alimentos. Por ejemplo, si revisáramos las etiquetas y viéramos un aspecto similar, esto nos haría dudar, preguntarnos e investigar. Así ya podríamos tomar una decisión si comprar este producto o no comprarlo, o comprar atún fresco o otra fuente de proteína. Desafortunadamente, es algo muy común no revisar las etiquetas de los productos. Recordando otro caso, el caso de Danonino. Hubo un revuelo de igual manera, pero en la etiqueta se marcaba el ingrediente que causó el revuelo. Volviendo al punto del atún, para mí sigue siendo una opción ocupar el atún enlatado para llegar a los requerimientos diarios de proteína. Además, ahora que ya tenemos información acerca del tema, es más fácil saber qué producto podemos comprar y cuál es de mejor calidad. Ahora, hablando de la soya. Podemos decir que algunos atunes tienen muy poca soya. También podemos decir que la soya no interfiere con el aumento de masa muscular, ni tampoco aumenta los niveles de estrógenos. Así que no te preocupes por eso. Más bien, preocúpate por llegar a tus requerimientos diarios de proteína. Y no creas que te hará daño consumir un gramo o 55 gramos de soya. Es más, si no quieres comer tanta soya, invierte un poco más. Como vimos, los atunes que son más económicos, son los que más contienen soya. Eso fue todo por este video. Espero te ayude la información. Si te gustó la información, regálame un like y suscríbete al canal. Saludos.